Señal memoria Chao Mi duraznito Que apodo también puesto para semejante subnormal Claro, como tiene cabeza del baricoque ¿Ah, sí? Tú no tienes ningún derecho de burlarte de Julián Porque por lo menos él es un hombre que es capaz de retener a una mujer a su lado Eso es muy cierto Bueno, si las dos se van a poner de acuerdo contra mí, yo me largo No, tú no te vas para ninguna parte hasta que no solucionemos eso Y yo les doy una semana para que le pongamos punto final Para que se reconcilien o separen definitivamente Pero déjenme en paz, por favor Bueno, bueno, permitidme un momento Bendita sea vuestra belleza, doña mía Ojalá digáis verdad, señor Dormido y despierto Os he visto de mil maneras, vestida y sin vestir Y mi verdad no puede ser puesta en duda Dueña de mis sueños Excusadme, Juanita Don Juan de Castellanos desea hablar con vos Excusadme Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia